Capítulo 9 Se manda a Noé y a sus hijos multiplicarse y henchir la tierra. Se les da dominio sobre todas las formas de vida. Se decreta la pena de muerte por asesinato. Dios nunca volverá a destruir la tierra por medio de un diluvio. Canaán es maldecido. Sem y Jafet son bendecidos. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, y henchid la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estarán en todo animal de la tierra, y en toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve en la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para alimento, así como las legumbres y hierbas, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De manos de todo animal la demandaré, y de manos del hombre, de manos del prójimo de todo hombre, demandaré la vida. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé, y a sus hijos con él, diciendo, He aquí que yo establezco mi convenio con vosotros, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca, hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi convenio con vosotros, y no será talada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, Esta es la señal del convenio que yo establezco entre yo y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros, por todas las generaciones perpetuas. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del convenio entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré de mi convenio que hay entre yo y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más aguas de diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré para acordarme del convenio sempiterno entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, Esta es la señal del convenio que he establecido entre yo y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo lo que había hecho con él su hijo más joven. Y dijo, Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo también, Bendito Jehová el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio trescientos cincuenta años. Y fueron todos los días de Noé novecientos cincuenta años, y murió.